Estoy tan triste sin poderlo remediar Estoy llorando pues muy pronto partirás Escucha lo que digo y luego hablarás Sobre este néctar de verano que se va Se va y nos deja solamente tempestad Porque con el verano también tú tiras Te alejarás Sabes, en estos momentos quisiera estar cerca de ti Sentir tus manos en las mías Y decirte todas esas cosas que se guardan aquí en mi corazón Pero no es posible por esa felicidad de esta mensaje en mi canción Pero cada vez que tú me escuchas Recuerdes, además de algo, mi amor Porque sin duda, eso es nuestro amor Aunque estés lejos, yo siempre te he de esperar En cada rostro, solo el tuyo he de mirar Toma mis manos para siempre recordar Estos momentos que me juras regresar Y regresar El néctar de verano no terminará En nuestras almas nos amamos de verdad Aunque haya lluvia Aunque haya lluvia, nieve viento Ya verás Nuestro cariño tendrá un verano más Néstor 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 Néstor